En Yucatán nos unimos como nunca antes para mejorar la infraestructura y modernizar la movilidad. Con más ciclovías, rampas, nuevos semáforos y puentes peatonales. Repavimentación del periférico. Y poco a poco estamos cambiando la movilidad con Vaivén. Con camiones y paraderos, inclusivos, modernos, cómodos y seguros. Y tecnología de punta para traslados rápidos y eficientes. En tiempos difíciles hemos formado un gran equipo. Juntos vamos a hacer más cambios para seguir transformando Yucatán. Aún hay mucho por hacer, pero unidos podemos todo. Tercer informe de resultados. Mauricio Vila Dozal.